Quiero tener una reacción de la licenciada Vanessa Santo Domingo a la determinación del juez Antónico de Vaz hace unos días atrás. Pues mira, nosotros entendemos que la sentencia está bien resuelta y ató todos los hilos que teníamos en este caso. Y no es solamente un caso que se trata sobre endosos, sino que también se trata sobre en qué momento en tiempo es que se debe llevar a cabo el método alterno. Y eso es lo que nos estamos olvidando. Y bien lo expone el juez Antónico Eva en su decisión. En primera instancia, uno no puede leer el código electoral por artículos independientes. Uno tiene que leer la sección completa. Y cuando tú lees la sección completa te das cuenta que el método alterno tiene que ocurrir previo a la erradicación de las candidaturas porque se parte de la premisa de que cuando tú estás erradicando un método alterno, estás erradicando candidatos únicos. Porque el evento de la selección de los candidatos ocurre previo al 1 de diciembre o previo a que se cierren las candidaturas. Eso no fue lo que ocurrió ni en el caso del Movimiento Víctor Nacional ni del Proyecto Unidad para el caso del Distrito 38. Y no les ocurrió para la candidatura de la gobernación porque sabemos que una de sus candidatas se retiró. Y ella sí se retiró antes del 30 de diciembre, de la fecha límite. Por eso no tienen issues en cuanto a la candidatura de la gobernación. Sí tienen issues en cuanto a la candidatura de la representante de Distrito 38 porque cuando vienen a retirar el resto de las dos candidaturas es una vez ya se ha erradicado el pleito. Y es para, obviamente, tratar de obviar ese proceso en el tribunal. Así las cosas, cuando el movimiento tenía que erradicar sus candidatos únicos, no lo hizo. El artículo 7.11 dispone exactamente que cuando tienes más de un candidato a un cargo público electivo tienes que celebrar primarias. Y el mismo Código Electoral establece que cuando tienes primarias tienes que colectar los andosos. Y eso es el artículo 7.15. Pero serían unas primarias mediante método alterno. No es que el método alterno se celebra antes. O sea, una vez el 31, para estar claro, como dice el PIB, si el 31 decidieron los candidatos únicos, los presentaron a la comisión, los certificaron. Si hay competencia, a partir del 31 ya no es método alterno, sino sería una primaria de ley. Eso es lo que dispone el artículo 7.12. Eso es lo que pasaría, se convierte en primaria de ley. Y en ese periodo de tiempo tendrían hasta el 30 para recoger la primera parte de los andosos y hasta el 15 de febrero la segunda parte. Eso es lo que pasaría. Pero ya sería... Aspirantes, porque son aspirantes... Pero ya sería académico, porque ya esas fechas pasaron cuando se desplegó. Claro, tienes que cumplir con los procesos. Primero, el método alterno, radicar los candidatos únicos, que vencí en este caso el 2 de enero, porque el 30 era un sábado. Luego tenías hasta el 31 de enero para poder colectar el primer 50% de los andosos. Y posterior a esa fecha, el otro 50% tenías que presentarlo al 15 de febrero. O sea, que la ley forzaba a los partidos, si no cumplían con esta fecha, a que tenían que ser una primaria de ley en junio. Es que no solamente eso. Tenías que garantizarle, los partidos políticos tienen que garantizarle a aquellos aspirantes que no deseen someterse al método alterno, una primaria. Que es la primaria de ley del 2 de enero. Que es la primaria de ley. Y por eso es que yo digo, no podemos leer... Las leyes tú no las puedes leer por la sección que tú quieras o por el artículo que quieras. Tienes que leerlas en su totalidad para entender el espíritu de la ley y cuál es la intención del legislador. Y ahí fue súper claro. Y así lo interpretó el juez Antonio Cueva. Así que yo pienso, y con la poca experiencia que llevamos en los últimos tres años, que no hay manera que un tribunal revisor vaya en contra de lo que dictó ya el juez Antonio Cueva. O sea, no hay manera. Esa sentencia está muy bien hecha. Licenciado Nelson Rosario. Bueno, me diles tu sé que el código hay que leerlo completo. Tú sabes, claro que sí. Claro que sí. Eso no han dicho nada más. No han dicho nada nuevo. Claro que sí lo digo completo. Anthony y Wilfredo no se fueron por el caso. Y Wilfredo se había ido antes de que se presentara el caso. Se fue antes del día 30 del candidato. Ese es en el caso para beneficio de nuestra audiencia. Esto es en el caso de ustedes del proyecto de unidad del distrito 38. Mira, mira por qué la teoría de la compañera con relación a cuándo se hace el método alterno es incorrecta. El método alterno no es una calificación de candidatos, de idoneidad de candidatos. No es eso. Es una votación. Votación por delegados o votación directa de los afiliados. No hay forma de celebrar el método alterno previo al cierre de candidatura porque tú celebras el método alterno y viene alguien y te dice, yo quiero ser candidato del partido y me acoge el método alterno. Oye, quiero ser candidato del partido y quiero una primaria. Tiene que pasar la calificación. De repente viene una persona y llega allí y el comité de evaluación lo califica y dice, ¿sabes qué? Esto, como pasó en el 38, no había nadie más que tú, ahora aparecieron estas dos personas. Pues tiene ahí primaria. Primaria o método alterno. O método alterno. Porque ellos aceptaron el método alterno. Método alterno a la primaria. Oye, los partidos hegemónicos, PNP y Popular, tienen 300 empleados en la comisión. Y el PIB. Y el PIB también tiene sus buenos grupos. Hegemónico también, ¿verdad? También es hegemónico. También parte de la partidocracia clásica. Juan Dalmau es el poster child de la partidocracia. Ahora se quiere esto rehacer, pero él ha vivido toda su vida del partido independentista. No ha dicho otra cosa que yo sepa. Y del Fondo Electoral. Y del Fondo Electoral. Oye, a lo que voy. Deseado. O sea, no hay forma que tú puedas hacer un método alterno previo. Porque tú haces el método alterno y el día 2... Pero el PIB lo hizo Nelson Rosario. No, 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 no lo hizo. Oye, déjame decir esto. Tan es así, tan es así, que no se puede hacer previo al método alterno, que los comisionados teníamos 18 días luego del día 2. Si el día 2 los candidatos presentaban todos los papeles, nosotros teníamos 18 días para entrevistar a la persona y ver si calificaba. Y si lo califican... Para la idoneidad, para la idoneidad. Para la idoneidad. No es lo mismo idoneidad que el método alterno. ¿Qué fue lo que hizo el PIB? Yo no sé. Eso es una cosa ahí, esto... Bueno, hicieron la asamblea. Ellos presentaron un candidato único, pero no tienen primaria. Porque ellos calificaron solamente un candidato en su... Bueno, ellos han dicho que si alguien se presentaba en esas asambleas, la gente podía votar entre personas, que era su método alterno. Bueno, pues entonces, lo que pasa es que lo que pasa, oye, entonces tendría que ser que hay un acuerdo entre las dos personas que el que pierda se quita. Ok. Porque tú no le puedes prohibir a una persona que vaya a primaria. A primaria. Pero eso es lo que dice el código. El código mismo establece que el que se sometió al método alterno, luego no puede solicitar una primaria. Ah, no tienes un segundo de tu nada. No, no tienes un segundo de tu nada. Pero lo que pasa es que la asamblea, a viva vos votando, no es un método alterno, volvemos a... Hay que leer el código completo. ¿Y qué es un método alterno? Voto por delegado o voto directo. O voto directo. Lo dicen en otras actividades. Claro, claro, el artículo. Lo que pasa es que esa no es la situación del PIB. El PIB presentó candidaturas únicas. Por lo tanto... ¿Y lo certificó? Y ya había cerrado su método alterno. Así que cuando tú tienes un candidato único, lo que procede es que una vez evaluado por el partido, presentado en la comisión... Como Pablo José en el Partido Popular. Se certifica como candidato único, como plazo. ¿Qué pasó con Pablo? Pero no es por método alterno. Pero no es por método alterno. Es porque no, porque calificaron un candidato único. Un solo candidato. Pero es que más nadie erradicó. Por eso, exacto. Más nadie erradicó. Exacto, pero no es método alterno. Es no confundir. Dicenciada, somos abogados. Hay dos conceptos claros. Método alterno es delegados, voto directo. No es calificación tipo el caso de Mark Clinton que el caso de De Castro. Que son otras cosas distintas. Ellos celebraron su asamblea. Y en el 38... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!